Música Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, llegamos a todos ustedes para unirnos en oración, para honrar y venerar a Nuestra Señora de la Consolación, en esta gran novena, hoy cuando ya vamos por el quinto día. Por eso, queridos hermanos, todos vamos de la mano de Nuestra Reina del Táchira, Nuestra Virgen de la Consolación. Por eso, para todos nosotros, es un honor estar junto a ustedes, compartiendo esta novena, compartiendo este momento de oración con esta Reina amorosa. Por eso, presentamos para todos ustedes la novena en honor a María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. La devoción a la Madre de Dios es característica de los discípulos de Jesús, quienes encontramos en ella un modelo de fe y santidad. Por eso, el Táchira honra a la Madre de Dios en su hermosa advocación de la consolación y ve en ella la estrella de la nueva evangelización. Iniciemos con mucho gozo, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por su infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación a Nuestra Señora de la Consolación Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, reclamando tu asistencia e implorando tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios, y aunque abrumada bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia. Oh Madre de Dios, no desprecies mis súplicas en esta novena, antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quinto día de la novena en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Tariva, María, modelo de servicio eclesial. Las Sagradas Escrituras muestran a María yendo a servir en la circunstancia del parto a su prima Isabel. Permaneció tres semanas desempeñando los oficios domésticos, En Caná de Galilea está atenta a las necesidades de la fiesta de unos novios que estaban contrayendo nupcias. Su intervención e intercesión provoca la fe de los discípulos. Creyeron en Jesús con sus palabras, hacer lo que Él os diga. Invita a los discípulos de su Hijo a abrirse al Evangelio y a obedecerlo. Pablo VI afirma, Ella es una mujer fuerte que conoció la pobreza y el sufrimiento, la huida y el exilio. Situaciones estas que no pueden escapar a la atención de quien quiere seguir los pasos del Evangelio. En la comunidad apostólica, después de que Jesucristo subió al cielo, animó la fe de los apóstoles y su corazón maternal les fortaleció en la ausencia. Para nosotros en América, ella es la estrella de la evangelización. Vayamos como María al encuentro de los más necesitados, de los más necesitados de comprensión, ayuda, consuelo, apoyo en las dificultades. Compartamos con ellos la alegría del servicio para que Jesús, el Hijo de Dios, nazca en ellos por medio de la gracia. Nos han de conocer ante todo por los actos de amor que hagamos y no por los actos religiosos que hacemos en nuestros templos. Amén. Peticiones amorosas a María Santísima, Nuestra Señora de la Consolación, ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, haces de ahora en adelante más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, tú que eres la Madre de Jesús, haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores, para que con tu ayuda se conviertan, vivan la vida verdadera y se salven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, cobija con tu manto maternal a nuestra patria Venezuela, para que, protegidos por ti, podamos ser más fuertes ante esta adversidad y que tú seas esa ayuda eficaz para quien hoy nos pide consuelo y fraternidad. Que seas tú la que interceda a través de tu amado Hijo, por nuestra querida patria, por nuestra paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti. Consérvanos fieles a nuestra sacrosanta religión y darnos muchos sacerdotes santos para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros. Amén. Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en este grandioso día y en toda nuestra vida. Y para eso danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Bendiciones para todos, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Amén.